Hola, mis amores, yo soy Judy. Bienvenidos una vez más a mi canal. Quiero darles las gracias a todos por el amor y el apoyo que siempre me brindan. Muchas, muchas gracias, de verdad. Hoy quiero compartir con ustedes un nuevo día, compartir con ustedes un tiempecito, tirarles un poco de interactivos para ayudarles a tomar decisiones, a ver qué le viene. Y hoy decidí, aparte de trabajar, de hacer lectura, porque sí estoy haciendo lecturas, estoy haciendo trabajo, estoy trabajando, estoy también en tiempo, estoy haciendo interactivo porque yo sé que ustedes necesitan un tiempo donde queremos lograr estar felices, estar alegres, un tiempo para encontrar paz, para encontrar eso que tanto queremos para la felicidad, ¿verdad? Que es esa persona especial, el amor, ¿verdad? Lo emocional, la espiritualidad. Así es que, bueno, vamos entonces ahora con un interactivo. Yo voy a preguntar, ¿qué quiere esta persona de mí? ¿Qué busca esta persona de mí? ¿Qué realmente quiere esta persona conmigo? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Qué quiere esta persona conmigo? ¿Verdad? Esto es una pregunta que muchas personas me hacen. Este ser amado, ¿qué quiere conmigo? ¿Verdad? ¿Qué es lo que realmente busca? ¿Cuáles son sus intenciones? ¿Verdad? Vamos a ver en esto el sentimiento, lo que está oculto, lo que esta persona tal vez no te dice, pero realmente es lo que es, ¿ok? Judith se lo va a decir, vamos a pedirle a los guías, seres de luz, ángeles, guardianes, arcángeles, hasta Miguel Arcángel que nos guíe en este interactivo, que ponga las cartas donde deben de ir para que me le dé a ustedes la información que ustedes realmente necesitan. ¿Qué quiere esta persona conmigo? ¿Cuáles son sus verdaderas intenciones? ¿Verdad? ¿Cuáles son sus verdaderas intenciones? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a barajar las cartas en lo que ustedes escogen. Eligen una opción. Aquí está el sombrerito de Papá Noel, el árbol de Navidad y el caramelo navideño, ¿verdad? El caramelo navideño. Vamos a ver. La 1, la 2 y la 3. Así es que traten de conectar, respirar, pensar en esta personita especial, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a poner el árbol de Navidad que es la número 2 por aquí y el caramelo navideño por aquí. Y vamos a comenzar. Vamos a comenzar con el gorro de Santa Claus de Papá Noel, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a ver cuáles son las intenciones de esta persona. Piensen en esta persona en lo que yo barajo. Si pueden decir sus nombres para que puedan conectar, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a ver cuál es el mensaje. ¿Qué quiere esta persona realmente conmigo? Mira, aquí te están diciendo que debes de tener un poquito de paciencia. Esta persona piensa mucho en ti. Piensa mucho en ti. Ok, pero aquí hay una ruptura muy importante. Ok, hay una ruptura importante, pero está siempre pensando en ti, en lo que fue, en lo que no fue, en lo que pudo ser. Piensa siempre en esta situación. Tú en este momento estás manteniendo la fe, manteniendo la calma, ¿verdad? Tú te sientes que a veces como que quieres tirar la toalla, pero vuelves y te afirmas. Yo te veo aquí enamorado, enamorada, te veo también con deseo de avanzar, pero tienes fe de que esto vaya a volver a renacer. La relación en sí, ¿cómo está? Aquí vienen cambios en esta relación. Vienen cambios. Los sentimientos de esta persona son sentimientos nobles, sentimientos sinceros. El juicio es una carta que muestra cuando realmente te importa a alguien, cuando realmente tú sientes que esta persona es parte de ti. Es una persona que elegiste y que no quieres soltar. Esos son los sentimientos de esta persona hacia ti. No quiere dejarte ir, no sabe dejarte ir y no te va a dejar ir. Porque tiene sentimientos nobles. Es un ángel agarrando una trompeta y una cruz, ¿ok? Ahuyentando y alejando todo lo malo. Y pidiendo, ¿verdad? Y también esas cosas que tú has querido, que tú has pedido, ¿verdad? Aquí están todos estos seres humanos, seres vivientes. Pidiendo, pidiendo claridad al cielo. Y hay un ángel que está allá arriba, que te está ayudando y te está mirando. ¿Ok? Y con la cruz te está amparando de todo lo malo. Amén. ¿Ok? Esos sentimientos son nobles. ¿Qué es lo que te está ocultando? Lo que te está ocultando es que esta persona está dándose la oportunidad también de conocer nuevas cosas. De avanzar en la vida. Está mirando nuevas opciones. Eso es lo que te está ocultando. ¿Ok? A pesar de todo este sentimiento y todo esto, eso es lo que te oculta. ¿Cuál es él? ¿Qué es lo que viene? El amor. Lo que quiere decir es que el amor va a triunfar. Aquí yo veo que es una relación fuerte. Una relación que va a poder, con esas altas y bajas, que va a poder rebasar todos esos obstáculos. Estas son cosas que se dan. Los cambios que vienen son cambios sobre algo que intuyes o algo que te ha molestado por un tiempo. Es algo que tú has creído que está oculto. Algo sale a la luz. Algo sale a la luz. Un desbloqueo. Sale a la luz. Algo sale a la luz. Algo que ocasiona un bloqueo. ¿Ok? En la relación. Sale a la luz. Es decir, se aclaran cosas. Se aclaran cosas. Y debes de mantenerte firme porque los cambios vienen. ¿Ok? Los cambios vienen. Esta persona vuelve otra vez. Esta persona realmente se está dando la oportunidad de conocer nueva gente, nuevas cosas. Pero le va a ganar el amor. El amor le gana. ¿Ok? Así que la rueda de la fortuna marca un final feliz. Un resultado que te viene con abundancia, con felicidad, con prosperidad, con éxito. Así es que mucha felicidad de los que escogieron el sombrerito rojo. ¿Ok? De Papá Noel. Estas son situaciones de cambios. Aquí tú puedes ver los cambios con las justicias de la relación en sí. ¿Cómo está ahora y cómo va a estar? ¿Ok? En este momento vienen cambios sobre esas inseguridades, sobre ese distanciamiento, sobre esa ruptura. ¿Ok? Y renace otra vez. Los cambios es que la relación renace. Esto queda en el medio marcando un final y se vuelve a abrir otro ciclo. Un ciclo donde ustedes dos van a poder encontrar la plenitud, la felicidad y el éxito. Así es que muchas felicidades para los que escogieron esta opción. Opción número uno, el sombrero de Papá Noel. ¿Verdad? Muchas felicidades. Muy clara la lectura. Así que avanzar. ¿Ok? El árbol de Navidad. Vamos a ver a las personas que hayan escogido el árbol de Navidad. ¿Cómo están estas energías? ¿Verdad? ¿Cuáles son las intenciones de esta persona? ¿Verdad? ¿Y qué es lo que quiere y cuáles son sus intenciones realmente? Vamos a ver. ¿Qué es lo que quiere y cuáles son sus verdaderas intenciones sobre ustedes, sobre esta relación? Piensen en esta personita. Vamos a ver qué dicen los guías, seres de luz, ángeles, guardianes, arcángeles, guías espirituales, el universo, los astros. ¿Qué nos dicen para esta situación? ¿Verdad? Queremos saber qué esta persona quiere contigo realmente y cuáles son sus verdaderas intenciones. Vamos a ver tú. ¿Cómo estás tú? Tú quieres un nuevo comienzo porque hay amor. Sientes mucho amor. Aquí yo veo que tú quieres una reconciliación, tú quieres avanzar. Son cosas que has estado pidiendo, has estado anhelando. Has estado pidiendo y has tal vez prendido velas, has hecho rituales, ¿verdad? Has pedido a ese ángel, a ese arcángel, a ese guía que por favor te ayude. Es algo que has estado queriendo, te has estado anhelando. La relación en sí es una relación fuerte. Esa relación por la cual tú preguntas es una relación fuerte. Tiene raíces, tiene lazos que los une a pesar de lo que esté pasando. Los sentimientos de esta persona siguen aumentando cada día, la rueda de la fortuna. Son sentimientos que vienen de otras vidas. Aquí pueden hablarse mucho de almas gemelas, ¿ok? Estas dos cartas juntas, almas gemelas. Almas que vienen de otras vidas. No necesariamente gemelas. Pueden ser almas que vienen aquí a encontrarse para algo, para cerrar un ciclo o para ir a un ciclo. Pueden ser votos, pueden ser seres que vienen a realizar sus votos, ¿verdad? A cumplir con sus votos. Pueden ser relaciones kármicas. Aquí lo que te muestra es que estos son amores antiguos, amores profundos, ¿verdad? Verdaderos. ¿Qué es lo que te muestra esta persona? Que esta persona piensa que hay muchas cosas que les bloquea a ustedes. Y esta persona ha perdido la fe, ha perdido la fe en la relación, ¿ok? A pesar de que los sentimientos crecen, esta persona ha perdido mucho la fe en la relación. ¿Qué es lo que viene por ahí? Viene una satisfacción. Yo veo que aquí vienen encuentros. ¿Qué es lo que esta persona quiere realmente contigo? Esta persona quisiera que estos bloqueos se fueran. Esta persona quisiera poder avanzar contigo plenamente, ¿verdad? Y dejar esas situaciones que bloquean, que estancan, dejarla a un lado. Eso es lo que esta persona quiere. Esta persona tiene bonitos sentimientos por ti y es una persona que tiene buenas intenciones. Esta persona a veces es muy mental. Puede ser mucho de estas personas que ustedes piensan signo de aire, que son Géminis, Libra y Acuario. Son personas muy pensantes, piensan en muchas cosas y siempre aceleran la situación. Es decir, no viven mucho el presente, sino que viven pensando en lo que pasará, en lo que pasará, bloqueándose de esa forma, ¿ok? Esta persona piensa que hay muchos obstáculos entre ustedes y piensa que no van a poder ser quitados del medio, ¿ok? Esta persona ha perdido la fe. Ha perdido la fe, pero no ha perdido el amor, ¿ok? Pero pronto viene una satisfacción. Aquí hay un movimiento donde los dos se van a encontrar, van a hablar, van a llegar a acuerdos, ¿ok? Esto es una opción muy linda, muy linda. Vamos a ver el ocho cent. ¿Qué te dice sobre esta relación? ¿Qué consejo te dé el ocho cent sobre esta relación donde esta persona está negativa o negativa a avanzar? Porque tiene miedo por situaciones pasadas, porque perdió la fe ya en la relación, ya cree que no es algo imposible. Vamos a ver, pero yo veo aquí que viene la estrella, lo que quiere decir que viene una satisfacción. ¿Qué viene aquí? Lucha. Ya sé qué es lo que pasa. Aquí los dos van a luchar por el amor que se tienen, van a luchar. Aquí viene un aire de lucha. Viene un aire de querer encontrar y luchar por lo que se quiere. Qué bonita carta, ¿ok? Aquí te pones todo tu traje, te viste de hierro y te vas a luchar por lo que quieres, por lo que quieres, ¿ok? Y te viste de fortaleza, te vistes de no darte por vencido ni por vencida, igual que esta persona. Así que lo que a ustedes les va a unir es la lucha, ¿verdad? La entrega, la totalidad, ¿ok? Así es que muchas felicidades para los que hayan escogido el árbol de Navidad. La verdad que está muy bonita la opción también. Aquí requiere de lucha, de entrega, ¿ok? Mucha lucha y mucha entrega. Vamos ahora con la tercera opción que es el caramelo navideño. Vamos a ver lo que te dicen los arcanos mayores primero. Vamos a ver qué quiere esta persona contigo y cuáles son sus intenciones verdaderas, ¿verdad? ¿Cuáles son sus verdaderas intenciones? Vamos a ver qué te dicen los arcanos mayores, qué te dice el universo, qué te dicen tus guías, seres de luz, los ángeles, arcángeles, amiga del arcángel. A ti que escogiste la número tres, el caramelo navideño. Vamos a ver cómo estás tú en este momento, tú que estás aquí preguntando. Vamos a ver el loco, el loco. ¿Quieres un nuevo comienzo? ¿Quieres ya tirar la toalla? ¿Quieres avanzar? La relación en sí, muchas dudas. Aquí hay muchas dudas, muchas dudas. Aquí yo veo que el sentimiento está todavía de esta persona hacia ti. Esta persona piensa que tú le das mucha calma, ¿ok? Y tiene esperanza todavía de que todo se vuelva a resolucionar. Es un sentimiento que tiene ahí agarrado. No lo deja, no lo suelta, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que te oculta, qué es lo que tú no sabes que esta persona te oculta. Te oculta de que quiere avanzar contigo. Esta persona tal vez no te lo dice, pero realmente eso es lo que realmente quiere. A veces la persona enseña una apariencia que no es. Por miedo, por temor, por orgullo a veces, por ira, por muchas cosas. Aparentan cosas que realmente no son. Muy dentro de esta persona, del corazón de esta persona, de su sed, de su alma, de su corazón, está el avanzar. El avanzar, el seguir adelante contigo como en relación. ¿Qué es lo que va a venir realmente? Vamos a ver. Aquí vienen cambios, cambios que se van a generar y que van a ocasionar que estas situaciones mejoren. Que las situaciones que están ahora mejoren. Que, mira, aquí viene un distanciamiento. Esta persona se distancia de alguien que tiene en su vida aparte de ti. No sé si esto es una relación para muchos de ustedes de terceras personas. Aquí vienen cambios. Esta persona se aleja de alguien que está en medio. O sea, tú o sea la otra persona, hay un alejamiento con esa otra tercera persona. ¿Ok? Dándole a ustedes la firmeza de que ustedes pueden seguir adelante. ¿Ok? Aquí parece fuertemente que es una relación de tres. ¿Ok? Y va a haber un distanciamiento en esta persona que a ti te interesa con esa otra persona. Hay un distanciamiento aquí. Hay un bloqueo. ¿Ok? Y por eso va a ocasionar cambios con firmeza para ti. Para que esta relación suba a un nivel más alto. Yo veo que esta relación por la cual tú estás preguntando, por esta persona, vienen avances. Porque esta persona sí te ama todavía. Quiere cambio. Tiene muchas dudas. Aquí hay dudas. Con la luna aquí, como salió abajo en la relación. Hay muchas dudas. Hay muchas cosas que no están claras. ¿Ok? Ojalá que puedan hablar, puedan entenderse, puedan aclarar cosas que están oscuras. ¿Ok? Que no se saben. Y que puedan así avanzar y seguir adelante. Vamos a ver qué te dice el ocho zen. ¿Cuál es el consejo que te dé el ocho zen a esta relación que van a salir a flote? Van a salir adelante. Es una relación que ha tenido muchas altas y bajas y va a seguir. Pero al final, al final, todo se va a resolver. Dándole a ustedes felicidad, unión y amor. Ok. Vamos a ver qué te dice el ocho zen. El ocho zen te dice loco, un nuevo comienzo. Te viene un nuevo comienzo, te viene una etapa en tu vida. Te viene algo que dejas atrás. Aquí pueden haber viajes y también mudanzas. Así es que, ¿qué le puedo decir? Que hay que luchar por eso que se quiere. Hay que luchar por eso que se quiere y simplemente como el loco, lanzarse. Lanzarse a nuevas cosas, a nueva experiencia con esta persona. Luchar por lo que se quiere. Así es que, espero que te haya traído una orientación, que te dé una guía. Espero que todos ustedes estén bien. Espero que les haya gustado este interactivo. Es con todo mi corazón. Vamos a encontrar luz. Vamos a seguir adelante. Vamos a perseverar. Los quiero mucho, sinceramente. Hasta la próxima. Bendiciones.